Y a esta hora vamos con la señal de Telesur, que en este momento se encuentra entrevistando desde la ciudad de Nueva York al representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada. Escuchemos. ...que Dios reconoció, para comenzar, que no tienen los votos ante la OEA para aplicar una carta democrática interamericana. Y es así como comienzan entonces a preparar el escenario bélico. Montan la matriz mediática con ello, que les necesaria un conflicto bélico y para ello entonces utilizarían a los países fronterizos de Venezuela. ¿Cuál es el interés de esto? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos y de la OEA en lanzar un escenario bélico contra Venezuela? Mire, el señor Trujillo hoy rompió todos los parámetros, todos los récords. ...realmente sus declaraciones son inauditas, totalmente recudiables. Vamos a aclarar qué fue lo que realmente dijo, porque se sale mucho más largo de la OEA, los votos, las resoluciones, mucho más allá de la OEA. El señor Trujillo, quien simplemente es un vocero del señor Marco Rubio y de un grupo de políticos del Partido Republicano que secuestró la política de Estados Unidos hacia América Latina, y son los que mandan ahí ahora, el señor hoy expresó lo que vienen diciendo desde hace varias semanas y mire lo que dijo. Le voy a decir cinco cosas que dijo muy graves. La primera, amenazó la integridad del presidente Nicolás Maduro, quien es un jefe de Estado de un Estado miembro de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, un Estado reconocido por todo el mundo, incluidos los Estados Unidos con quien tenemos embajada, pero amenazó su integridad cuando dijo que él no sabía muy bien si podía ser arrestado o no, porque él no sabe muy bien lo de las visas, que hay una visa que sí que lo protege, pero que se la juega, el presidente se la juega si se atreve a ir a Estados Unidos. Es una amenaza, es una amenaza a la integridad física de un jefe de Estado, una amenaza criminal, es una amenaza violatoria de la ley internacional, pero más aún dentro del contexto cuando el presidente ya sufrió un atentado para acabar con su vida y con un grupo grande de personas que se encontraban con él amenazando la paz de la nación y yo diría la paz de América. El grupo de terroristas que amenazaron o que intentaron asesinar al presidente están protegidos en Estados Unidos, todo el mundo los ha visto, que abiertamente reconocen que ellos sí lo intentaron matar y sí lo van a volver a intentar. Ese grupo de gente que está protegido por el gobierno de Estados Unidos en territorio de Estados Unidos, terroristas. Bueno, ahora este señor, el señor representante de Estados Unidos, oficialmente dice, el presidente si se atreve, se la juega si viene para acá. Está violando una ley, un tratado internacional que se llama el tratado del Estado anfitrión que obliga a los Estados Unidos a garantizar acceso y acceso seguro incluso a las instalaciones de las Naciones Unidas que se encuentran en Nueva York y cuando el presidente va a Nueva York, no va a los Estados Unidos, va a un territorio considerado internacional, que es el territorio de las Naciones Unidas y al cual Estados Unidos se obliga por medio de ese tratado a garantizar acceso seguro a todos los jefes de Estado. Este señor hoy violó todo eso. Dice que se la juega y hasta vira sola integridad física del presidente y de su comitivo. Primera grave falta, gravísima, dentro del contexto de un ataque terrorista que solamente apenas un mes hoy se acaba de cumplir. Segunda grave declaración de este señor. El señor está jugando la guerra, está militarizando la política exterior de Estados Unidos como la hizo el señor Trump, como la hizo el señor Pompeo cuando era director de la CIA, como la hizo el señor Tillerson cuando era secretario de Estado, como la hizo el señor Pompeo hoy cuando era secretario de Estado, como la hizo el señor Marco Rubio, como la hizo el jefe del Comando Sur cuando viajó por toda América Latina hace apenas una semana, como la hizo la jefe de la Casa Blanca de las relaciones de prensa cuando dijo todas las opciones están sobre la mesa. Hoy repitió, pero fue más claro, ya no es Estados Unidos que quiere la guerra contra Venezuela, no, no, Estados Unidos quiere la guerra, pero quiere la guerra entre latinoamericanos, que los latinoamericanos nos matemos entre nosotros. Y entonces le pidió abiertamente a Brasil, a Chile, a Perú y a Colombia que tomen la decisión difícil de atacar militarmente a Venezuela. Estados Unidos instiga la guerra, Estados Unidos financia la guerra, Estados Unidos equipa la guerra, Estados Unidos se beneficia de la guerra y después van a querer aparecer como los salvadores humanitarios porque estos latinoamericanos locos se están matando entre ellos. ¿Se dan cuenta de la locura del señor este que está hablando que es la misma política de Marco Rubio, la misma política de John Bolton del Consejo de Seguridad Nacional y la misma política del presidente Trump? No, pero aún, esa guerra que él quiere y que está empujando a los latinoamericanos a que nos matemos entre nosotros, ¿cuál va a ser la excusa de la guerra? Hoy también la dio y dijo que un combate entre la FARC, el ELN y las Fuerzas Armadas Colombianas van a ser la razón de la intervención. Este señor ignora que es un conflicto totalmente colombiano, que ocurre en tierra colombiana, que aún tiene más de 60 años, que Venezuela es víctima de la guerra en Colombia, que millones de colombianos han venido a Venezuela huyendo de la guerra en Colombia y se han convertido de civiles en refugiados por la guerra en Colombia, pero además ignora que la FARC, después de haber gastado enorme esfuerzo el gobierno de Colombia y la FARC, llegaron a un acuerdo de paz y que la FARC hoy es un partido político, porque llegó a un acuerdo con el propio gobierno de Colombia. Él ignora todo eso y dice que las FARC son un grupo armado que va a hacer la guerra con el gobierno colombiano y que Venezuela tiene que ver con eso. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Pero él fabrica, manufactura, inventa, alucina una guerra porque quiere lo que se llama en latín el casus belli, es decir, el motivo para la agresión. Si ese motivo no fuera suficiente, el señor también, mire lo que dijo hoy, una barbaridad. Dijo que el otro motivo de la guerra va a ser un conflicto armado entre narcos contra las Fuerzas Armadas del Brasil. Y el señor ignora que no hay conflicto entre narcos y las Fuerzas Armadas del Brasil en Venezuela, que el primer país productor de cocaína del mundo no es Venezuela, que el primer país productor de cocaína del mundo tiene frontera propia con Brasil y que si hubiera un conflicto entre narcos y Brasil no será precisamente por Venezuela, sino por la frontera del primer país productor de cocaína del mundo, que repito, no es Venezuela. Pero él lo inventa, a él no le importa, viola la realidad, destruye la realidad y los datos porque no le importa la verdad, sino inventar una guerra contra Venezuela. Y por último, después de esas dos excusas para hacer la guerra entre latinoamericanos, dice, insulta a los países del Caribe, que dice que todos estos países del Caribe porque no obedecen las órdenes de agresión de Estados Unidos son países corruptos, son países comprados, ¿entiendes? Insulta al gentilicio nacional de un grupo importante de países del Caribe llamándolos corruptos porque no obedecen las órdenes que él está dictando. Lo que ha ocurrido hoy es una absoluta violación del derecho internacional, es el plan de guerra de Estados Unidos para Venezuela, es el plan de guerra usando a otros países latinoamericanos, es el plan de la codicia, el plan del odio, el plan de los negocios, el plan de aprovecharse y ejecutar una venganza contra Venezuela, pero cobrando ellos los beneficios y los latinoamericanos pagando con sus vidas. Nos están usando como carne de cañón. Si alguna palabra algún día tuvo sentido, carne de cañón es hoy, cuando este señor se atreve a proponer a los latinoamericanos que se maten porque él da la orden para él cobrar luego el beneficio en petróleo, porque la guerra, que es una cosa inhumana y terrible, la peor cosa que hay en la humanidad, él la quiere cobrar con el petróleo venezolano. Lo que está ocurriendo hoy es la mayor declaración de agresión de un país como Estados Unidos contra un país venezolano y debe ser denunciado en todas las instancias internacionales, en Naciones Unidas, en la Corte Internacional de Justicia, en todos los lugares donde podamos ser escuchados, porque están haciendo planes de guerra, militarizando su relación con América Latina y preparando un ataque militar a Venezuela, pero no ellos directamente, sino con los latinoamericanos maltratándolos entre nosotros. Es inmoral, es repudiable, es cruel, es inhumano lo que acaba de decir ese señor hoy sobre Venezuela. Está horrible. Ahora bien, embajador, me gustaría hacerle una pregunta más, específicamente sobre el tema de la migración. ¿Por qué esta repentina preocupación por la migración venezolana y no hay una preocupación, digamos, similar por la migración colombiana, peruana, ecuatoriana, chilena o incluso la dominicana? ¿Cuál es el interés mediático que hay detrás de la migración venezolana? Es que el interés que hay, simplemente, ya le dije, montar un caso que permita decir, como el hombre lo dijo, el señor, escúchenlo hoy, es que hoy el señor Trujillo dictó la línea con la que vienen por las próximas semanas, Estados Unidos en su guerra contra Venezuela. Le está haciendo la guerra económica, le está haciendo la guerra jurídica, le está haciendo la guerra diplomática, ahora va por la guerra directa, pero no, ellos equipan, ponen las balas y los demás que nos matemos. El señor dijo, hoy, que Venezuela no tiene gobierno. Él dijo que Venezuela es un estado fallido. Él dijo que Venezuela, como no hay gobierno y es un estado fallido, el caos, que según él, existe en Venezuela, en Venezuela no hay caos hoy, pero él lo está inventando, es lo que va a permitir a otros países intervenir militarmente en Venezuela. Todo este cuento de las migraciones, que es un asunto socioeconómico y que debe ser tratado por los países que están cercanos a Venezuela y no es precisamente Estados Unidos, él lo usa como la excusa para detonar un conflicto, securitizar, le he dicho ya varias veces. ¿Qué quiere decir securitizar? Un asunto que es socioeconómico, él dice que es un asunto de seguridad, él dice que es un asunto de paz y estabilidad regional, él lo convierte en una amenaza en su cabeza y en los medios, es la narrativa que quieren imponer en los medios, es la narrativa que el propio gobierno colombiano se une de un modo absolutamente inexplicable diciendo que las migrantes de Venezuela impactan su educación, impactan su salud y ahora impactan su seguridad y es la narrativa que él quiere montar para crear la famosa crisis humanitaria que los convierte a ellos en salvadores humanitarios, pero oculta el hecho de que la guerra financiera, el bloqueo financiero que ellos han montado contra Venezuela, el daño económico, la destrucción económica que ellos están provocando contra Venezuela, la ocultan y luego dicen sí, destruimos a Venezuela miles de millones de dólares y se felicitan aquí en los centros de pensamiento de Nueva York y de Washington y luego dicen le ofrecemos a los migrantes venezolanos 3 millones de dólares, 4 millones de dólares, miles de millones de dólares destruidos, miles de millones de dólares confiscados o incluso congelados y luego dicen nosotros queremos salvar a Venezuela porque tenemos las mejores intenciones contra esos pobres venezolanos, ellos son los agentes de la crisis e infamemente se quieren presentar como los salvadores de la crisis, entendamos bien la enorme maniobra, miren, si fueran realmente humanitarios ayudaran a los migrantes que les están llegando a sus puertas por el sur de Estados Unidos y lo que le quieren es construir un muro, si fueran realmente humanitarios ayudaran al pueblo de Puerto Rico que lo tienen pasando trabajo y ocultaron las miles de víctimas mortales que ocurrieron y dijeron que había 66 muertos después del huracán cuando ocurrieron más de mil, si fueran realmente humanitarios no separaran a los niños de sus padres y los meten en jaulas una vez que llegaran al territorio norteamericano lo que quiero decir con esto es señores, esto es maquinaria de guerra hecha con propaganda mediática aquí lo único humanitario que existe es la defensa de los pueblos por parte de nosotros frente a una arremetida que usa propaganda para luego esconder la acción armada muy peligroso todo lo que está corriendo tiempos difíciles para América Latina embajador un gusto tenerle con nosotros en Telesur hoy muchas gracias hasta la próxima gracias gracias